Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Una mujer bajo efectos del alcohol manejaba su vehículo. Se estrelló contra una farmacia en el barrio Chaipe de Encarnación. Podemos decir que una desgracia con suerte, ¿verdad? Porque gracias a Dios no estaban ninguno de los personales cuando ocurrió el accidente. Pero contando de forma rápida, tenemos una pérdida aproximada, pasando los 100 millones de guaraníes. Es una farmacia que se habilitó hace poco, hace dos meses, nada más. Todo lo que es la parte del mueble, todo nuevo, los medicamentos, la parte de perfumería, la parte de maquillaje, cremas. Toda la parte del sector más caro está todo hecho mierda, hablando de forma rápida. Un perjuicio millonario. Sí, millonario, la verdad que millonario. La parte del sistema destruyó todo, la parte de las cámaras arrastró todito de esa parte. Parte de camilla, todo lo que era la parte de atrás, donde era la toma de presión, que se le hace a los pacientes, se fue todo. Toda la parte del mueble quedó destruido acá. Había tres exhibidores en la parte de enfrente, más el exhibidor, donde se atiende la gente. Exhibidores de vidrio, donde se tenían los perfumes, los medicamentos. Todo, todo, todo quedó destruido. Nada, nada nos está pudiendo salvar. ¿Qué se sabe de lo sucedido? Lo que me comentaron fue que una chica en estado ético, quiso cargar combustible y en eso no se manobró y vino y entró para acá. Allá se ve la entrada, la huella de la rueda, se ve todo bien en la parte de atrás. Sí, en parte se ve que ella está ahí maniobrando, se ve como diez minutos que está maniobrando, maniobrando, y en eso da la vuelta y agarra, viene y se estrella acá. Pero de frente viene. De frente, de frente, entra así todito, entra todito así. ¿Todo el vehículo quedó adentro, digamos? Todo el vehículo quedó adentro, hay parte del vehículo, hay partes de allá, es una, un color, de color oscuro es el vehículo. Tenemos parte de ahí, se ve toda la parte de la huella. Esto encontramos todo así, esta parte acá tirada, todo, todo esto es vidrio, toda la parte que cayó, toda esta parte. Y aquí están perfumes, me decían, ¿no? Sí, toda esta parte es perfumería, algunos restos que se rescató, porque perfumería es vidrio, está todo tirado en la parte de allá. La fiscal Rocío Valdés ordenó su detención, la misma, se encuentra a disposición de esa unidad.